¡Suscríbete! Uy no, yo si me muero de miedo a la montaña rusa, no me subo de verdad, ¿a quién les apuesta que no se sube? Entonces vamos a hacer un reto, si se suben a la montaña rusa o al fricaos, yo pierdo, si pierdo los invitados son a Cosmo Mágico, al programa Y si yo gano, todas me pagan el sol, mira por qué, por qué me hicieron ¿Les gusta el madre? ¿La tan chica? No te gusta el mamá, no te gusta, si te gusta Espera, espera, pero más le gusta ni más, mira, uno, dos y tres, ¡wow! ¡Eso sí está mejor!